Es la reacción de un ser vivo frente a una incuria. ¿Es cierto? ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ha entendido lo que ha hecho el consumidor? Lo toco con un pedido. ¿Es cierto? Es la reacción. Acuérdense que es de todo vivo, de todo ser vivo. entonces quiere decir que solamente los cuerpos que tienen fibrilación y que tienen sus células conservadas van a reaccionar frente a una inculina ¿y las inculinas de cuánto tipo pueden ser? ¿de cuánto tipo pueden ser las inculinas? ¿para que se recorre? ¿ya? ¿por qué se recorre? ¿por un micro? ¿por qué otra persona? ¿por un micro? ¿por qué otra persona? ¿por un trauma? ¿una de las inculinas? ¿por qué otra persona? puede ser llevada a cabo por el medio ambiente cuando nosotros hablamos del proceso inflamatorio estamos hablando del momento de la inculina a que se establezca el proceso inflamatorio tiene que haber un tiempo un tiempo de reacción de las células para que puedan ir hacia el foco en donde se encuentra el elemento incurioso ese tiempo es aproximadamente entre 20 a 30 minutos si nosotros tenemos una inculina y la persona muy alta antes que se produce este tiempo no va a haber una reacción necesaria por el tiempo que una persona se da una carta de miocardio y el paciente que se hace lentamente no va a haber tenido un cambio en la vida entonces si nosotros tenemos a una persona que fallece en un determinado lugar por un traumatismo o por cualquier otro efecto y tratamos de simular ese paciente por ejemplo que ha caído en un sexto o sexto piso nosotros vamos a ver que puede tener traumatismo también por la caída puede tener fracturas óseas aplastamientos atracciones y muchas cosas pero la diferencia es que no va a haber una reacción inflamatoria en ese sitio de fractura cuando nosotros hablamos de inflamación no puede ser ya puede ser cuando nosotros hablamos de procesos inflamatorios hablamos de un fenómeno vascular nosotros sabemos que el fenómeno vascular va a ser la dinamia vascular y esa dinamia vascular va a estar dado por la vasoconstricción y la vaso hidratación en todo proceso inflamatorio lo primero que vamos a ver va a ser una vasoconstricción momentánea para que después aparezca una vaso hidratación del mismo modo nosotros sabemos que los elementos intravaculares ¿cuáles son los elementos intravaculares? ¿qué tiene dentro de los vasos? ¿la qué? glóbulos rojos plaquetas o sea el fibrinógeno el plasma ¿en qué nace? los glóbulos blancos ¿no? y nosotros ya dijimos que los glóbulos blancos podían ser señor pero si no esos se llaman los gran sencillo que son los limpo que son de tres tipos que ven y los monocitos que en los vasos sanguíneos son inertes ¿no es cierto? y cuando salen los monocitos de los vasos sanguíneos se van a transformar en los macrófagos y los histiocitos y también tenemos que los histiocitos pueden estar libres o sea en el tejido conjuntivo o pueden estar fijos a ciertos órganos por ejemplo las células de chupas que se encuentran en el hígado los osteoclastos los puntoclastos en el caldo tranquilo y el caldillo células de la micrólea y el cerebro las células las células que se encuentran a nivel de la piel las las que ven en el cero fijas que se van a vigilar a nivel de la médula osteoclastos y entonces ya sabemos que para el proceso inflamatorio tiene que ver la presencia de todos estos elementos y cada grupo de estos elementos van a marcar lo que es el proceso inflamatorio agudo y lo que es el proceso inflamatorio crónico entonces cuando hablamos del proceso inflamatorio crónico los principales elementos van a ser primeramente los neutrópidos los hiposófidos y cuando hablamos del componente inflamatorio crónico por favor no muy antes señorita por favor adelante la carpeta cuando hablamos de los elementos crónicos vamos a hablar básicamente de lo que van a ser todos los linfocitos y los macrófidos y nosotros tenemos contradicimiento de lo que acabamos de decir vamos a ver que estos elementos se encuentran en el intravascular y la circulación de estos elementos en el intravascular va a ser en forma laminar ¿qué cosa quiere decir laminar? ¿tú conoces una sequía de un hirachuelo? ¿cómo pasa el agua? de forma laminar tiene un curvo si tú le echas una piedra ¿qué pasa? se vuelve curvo lento entonces ese es el primer cambio que existe en los elementos formes del intravascular los elementos formes en el vascular están circulando en forma laminar cuando hay un proceso inflamatorio hemos dicho que primero se va a producir un avaso con fricción momentánea y posteriormente se va a presentar un fenómeno de turbulencia la turbulencia en el vaso se va a presentar porque los elementos formes que normalmente deben circular por la parte central van a ir hacia la parte de la periferia a ese fenómeno del movimiento de los elementos formes de la parte central de la parte periférica ¿cómo se denomina? la migración entonces van a mirar de la parte central a la parte periférica y el lugar que van a tener para que nuevamente se vuelvan a acomodar todos estos elementos va a ser a nivel del endotelio para que haya una buena respuesta inflamatoria el endotelio tiene que tener disculpen por favor con mañana que necesita de la parte lo siguiente con la parte aquí con la parte con la parte y condolta